Bueno, aquí en la quinta región, con respecto a lo que es la pandemia, el COVID-19, la institución, especialmente los carabineros aquí en el sector de la quinta región, en las diferentes unidades policiales, territoriales, se ha mantenido una detención de más de 23.000 personas y a su vez también 4.197 personas por diferentes delitos de mayor connotación social y que han sido puestos todos los antecedentes en conocimiento de la Fiscalía y del Ministerio Público. Hemos visto un trabajo incansable de los carabineros también en términos, a pesar de la pandemia. Sí, los carabineros han estado desplegados territorialmente en todo lo que es la región, en todas las comunas de aquí, las 38 comunas de aquí de lo que es Valparaíso, el Gran Valparaíso, y ello ha implicado un trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas y de Salud y también los municipios y todo lo que es el área de salud, de apoyo a la función misma para combatir esta pandemia. Creo que los carabineros han estado muy conscientes de realizar un trabajo arduo, diario y nocturno para poder, digamos, contribuir a que podamos revertir lo que es la pandemia. En ese sentido quizás hacer alguna mención a los carabineros, no sé si... Sí, la realidad los carabineros están, como bien ustedes bien saben, están entregados al servicio público. Creo que el reconocimiento también es para ellos, para los carabineros y carabineras de dotación de la Quinta Zona Valparaíso, quienes han entregado gran parte de su conocimiento, su entrega profesional, su entrega también como familia para poder aportar con este tema de la cuarentena, ya hoy en día pasamos de la cuarentena a la transición, y esperemos que contribuir a la ciudadanía y hacer un llamado, que todos cumplan con las medidas sanitarias para poder, digamos, pasar a otra etapa que sea preparación y así llegar a las siguientes, y que esto es la ayuda de todos, no solamente del carabineros y de todo lo que es el organismo que está detrás, sino de todas las personas que componen esta región. Y por último, quizás recordar a la ciudadanía que el hecho de que estemos en fase 2 no significa que el virus desapareció. Bueno, sería muy lamentable retroceder a cuarentena, situación que se estaría fuera de la borda todo el esfuerzo de la ciudadanía, de todo el aparataje de salud, todo el aparataje de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Investigaciones. Por lo tanto, es importante cumplir en forma responsable todas las medidas sanitarias de distanciamiento social, de ocupar el alcohol gel, lavado de manos, todo lo que implica mascarilla. Y eso es importante más todavía cuando estamos en una etapa de transición, que los fines de semana, sábado, domingo o festivo, pasamos a estar en cuarentena, por ende hay que cumplir para poder, digamos, tener mayor seguridad y mayor franquicia, digamos, de una u otra forma, en nuestras ciudades de Valparaíso, Viña y en todas las otras comunas. Por último, resaltar también el trabajo de las oficinas de integración comunitaria que han estado apoyando a través de entrega de kits de alimento, útiles de aseo, a personas en situación de calle que enfrentan esta pandemia más vulnerablemente. Sí, bueno, respecto a la estrategia policial que se mantiene a lo que es las MIG, están contribuyendo de muy cerca a las personas que necesitan situación de calle, entrega de kits sanitarios para que ellos puedan, digamos, tener una vida o desenvolverse de mejor forma también. Y eso ha ido en ayuda en toda la región, en todas las comunas, han participado estas MIG, estas patrullas que están ideadas en cada unidad policial.